¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión tenemos el de Soul, Sukuna vs Majoraga Rap, el incidente de Shibuya parte 1, Soul Rap Fit, varios artistas. Vamos a ver los créditos. Instrumental producida por Elisu, letra Soul, mezcla y masterización Soul, video yukorio, miniatura de Kos. Reparto, Itador y Sukuna, Majito, Dagon, Naobito, Toshi y Goyo interpretados por Soul, Shogo interpretado por Itor, Kenyaku y Nanami interpretados por Louviere, Meimei y Maki interpretadas por Ex-Arcana, Ushiguro interpretado por Bender Cat, Shoso interpretado por Bin. Después Sol va a estar de Itador y Sukuna, Majito, Dagon, Naobito, Toshi y Goyo. Bueno, el mayor reparto lo tiene Soul. Me da intriga cómo va a interpretar a Majito. Yo creo que le va a hacer la misma voz a todos los personajes, calculo yo. Miniatura. Está buena, la miniatura está buena, como siempre. Artistas de este nivel usan buenas miniaturas. Todo Shiku ya ha sido atropado, en una cortina donde Satoru también está encerrado. Si me voy mataran a los humanos, y si te quedas mataremos a todos los humanos. Parece que haciendo es tan asunto ese que tenéis, un 3 contra 1 con Tai-sensei. Me parece justo no tener piedad con ninguno, porque si actúas el hechistero más fuerte de que él, llego tú lo sabes bien, y vas a probarlo una y otra vez. Y tu amigo que quiere ver todo mi poder también, soy el hechistero más fuerte del mundo, así es. Amazon Pohenomi, Yajigal Portree, Maldición, es hora de comer. Esta la vino tres, y es el nuevo día para que el terror le guste y el dolor lo paren de crecer. Ya me jodé, creen que no lo usaré. Extrasionero, milencero, coma doce, tú me lo pararé de atacar con todas las maldiciones, acabaré. Seguiré y seguiré hasta lo que mil no es poder. Ah, sorprendido. Hola, Satoru amigo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Este es un impostor, como lo has sabido. Tú eras el problema principal. Yuta no estará a tu nivel jamás. Descansa en paz en un vacío profundo. Quizás nos veremos en el nuevo mundo. ¡Oh, Dios, ese se ha sido sellado! Hora de movilizarnos, la misión rescatarlos. Si encuentro y te adoro, voy a matarlo. Yo soy Kuna, despertadrio. El juego ya ha comenzado. Esta cortina impide pasar a los hechiteros. ¿Y quién quedan seguros? Necesas que acieros. Gracias a tus seguros. Subirnos complejo. Nosotros dos, nos encargamos del viejo. Y por más, que le damos, no tienen efecto. Ya sé qué está pasando. Escape de conejos. Un ataque ni muy débil ni muy denso. Es perfecto. Todo al inverso. Ese es un secreto. Muertos, tú eras el responsable, ¿verdad? Dime cuántos son y dónde estás. Es que no sabes contar. Última oportunidad, empieza a calcular. Cuántos golpes necesito, va a partir tu cabeza por la mitad. Un viernes te quemó ojo, me ha dejado un regalo. Que por te hacerme dar. Uy, uy, echame la mano. Te vas a sacrificar, mientras voy a cortarlo. No te puedes confiar. Los cuerpos se están acechando. Con tan solo verlo, hace que me hierva la sangre. Si la comprimo, pasaba al instante. Un arma perforante, superando la velocidad del sonido. Si no puedo seguirla libre, reduciré su rango de ataque. Mis hermanos, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Ellos solo ayudaron, no dijeron nada. Como su hermano mayor, tomaré venganza. Te adoré y pagarás con tu sangre su desgracia. Acortaremos de nuevo la distancia. Este más evanguete y dame las circunstancias. Tengo un plan que me ayudará con este cobarde. Aceptarlo nunca la cara. Adelante. Si piensas que no puedo contraatacar. Tengo golpe, es mi golpe, ánimo compadre. Te confiaste pensando que no dispararía más. Con mi sangre coagular aún vas a luchar. Pues claro, porque mi deber no se apara. Que si tu flecha la voy a dejar a otro. Y yo no creceré. Voy a darlo todo. Con un golpe directo al costado. No, 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 te has confiado demasiado. Y que les perdonen el más allá. Pero ¿qué está pasando en un pu**o? ¿Qué pasó? No. Yo. No, 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 no. Confiado demasiado. Y que les perdonen el más allá. Pero ¿qué está pasando? Otro bien, otro bien es mi alma. Matarle, Hanemi. Hanemi. Hanami. Matar o será fácil. Contiene máquina, Hanami. Parece que no espera mi edad, todavía soy bastante hábil. Dentro de mi espacio en el dominio. Viejo, cuidado. Que pierdas el equilibrio. Voy a acabar contigo. Y con lo tan débil. A ver si volvés a repetirlo, imbécil. Mientras ganan tiempo, abriré un agujero. Pero tiene un riesgo. Si eso sí espera. Sacrificarás tu vida para que escapemos. Sacrificaré mi vida, pero no tengo intención de perderla. El enmascarado y la vieja me supieron a poco. Si me iré a poner más suerte, me quiero divertir. Este pulpo tonto, solo es todo lo lobo. No ves las intenciones, esas asesinas que tengo en mí. No te dejaré huir. No era para tanto, chico, ahora te toca a ti. A con Hanami nos veremos en cien años. Uno, dos, tres. Cacinados. ¿Quién quiere despertar? Segura. La cabeza inclinada. Segura. Intentándome ordenar con unos simples dedos. Desde cuando reyes la perra de sus prebellos. Si no usas la cabeza, normal que te la quites. Desde el móvil, no más fotos para el Twitter. Y tu volcán, te voy a ayudar. A excepción de uno, todos los humanos morirán. Si me consigues dar. Aún puedo dar más. Y me adiré en un mar de llevar toda la ciudad. Pero tu cuerpo es un juguete de usar y tirar. Lo va en esa risa. De la luna, no puedo apreciar. Eres feo de cojones, te vas a tirar. Este tipo no me deja en paz, tengo que escapar. Está a un nivel diferente, aún así voy a atacar. Estos recuerdos que tengo. De llamas muy seguras, si quieres tener un tiempo no saberlo. Un medio oído va directo. Quien se mueva, ya sabéis el resto. Y cuando lo diga, corran. Aún no, todavía no. Todavía no. Ahora. Ni siquiera seguro lo me he mandado. Vuelvo en caso de que me hubieras dado. Porque no usas tú, domina conmigo. Soy contenta de que perdería el último. Es porque perdiste contra el control. Eres un caro, te amas de mi atención. Volvemos a tu pueblo. En una lucha de fuego contra vuelo. No lamento Hanam y Dagon. Ya que yo tampoco lo he logrado. Pero con ganas volveré a encontrarnos. Nosotros somos los verdaderos humanos. Así que era eso, tú eres fuerte. Así que anda con la frente en alto siempre. Lo malo es que intentaste mucho la suerte. Debo intentarte a mí el resultado sea evidente. Porque va detrás de mí. Antes de tener todo su control debes purificar un Shikigami. Malcolab, yo seré el primero en ir. Y tú cabrón de mierda, a ver si consigues sobrevivir. Chico, yo no te dejaré morir. En mi que eres suerte, no me paro de divertir. Aunque sigas así, ven aquí, toca dividir. Su cuerpo por partes y todo lo voy a destruir. Este monstruo me está siguiendo el ritmo. Tocando puños que pueden crear un sismo. Pero hay algo raro, los parados son lo mismo. Tú lo has querido, voy a mandar tu cuerpo al abismo. Creando caos y descontrol al poder de la destrucción. Se puede adaptar y anular cualquier tipo de habilidad. El izquierdo aparecerá, causando de nada. Su final, el sitio mejor. Este mi reino no escapará. Será una completa exterminación. Oye, chico, ¿quieres salir bien? Abriértelo, quédate, porque no te va a gustar. El sitio de 8, debería morir en su lugar. Tengo que levantarme, es el final. Muy buen final, muy bueno. Hablando del final, muy bueno. Me gustó, me gustó. Estuvo bastante bueno. Me gustaron más que nada las partes de Chozo contra Dittadori. Me pareció bastante épica. La parte de Toshi no me pareció tan épica. Esta, esta parte que acá apareció el BIN. Acá apareció el BIN. Me pareció increíble la forma en que lo hicieron. La interpretación de BIN. Me pareció que quedó genial. Me gustó esta parte donde van combinando una parte cada uno. Esta es una de las peleas más épicas de la segunda temporada. Bueno, del arco de Shibuya. Después la parte de Toshi también es épica. Solo que bueno, como Toshi no habla casi nada. Más que nada a lo último. Me gustó la interpretación del BIN. Creo que también tendría que haber hecho a Majito. Ahora que lo pienso, tendría que haber hecho a Majito. Porque Majito lo hizo el Soul, si no me equivoco. Lo hizo el Soul. Yo creo que el BIN tenía que haber hecho a Majito también. Increíble también la parte. Esta es la pelea de Yogo contra Sukuna. Esta parte de la temporada fue genial también. Y me parece que lo plasmaron muy bien. Esa parte igual fue muy creativa de parte de Sol. Poner el Sukuna. Muy buena la risa que le hizo el Soul. La verdad, una locura. Épica la pelea. Muy épica. Igual que la voz de Toshi. Creo que tendría que haber invitado a Caballero o algún otro artista a hacer la voz de Toshi. Hubiese sido más versátil el tema de la voz. Hubiese quedado mejor. Qué bueno saberlo. Un meteo oído va directo. Quién se mueva. Ya sabéis el resto. Y es cuando lo diga. Uf, y esta parte fue muy buena. Muy ingeniosa. Usó bien el tema del tempo del beat. Y la frase que dice. Bueno, Sukuna. Corran. Aún no. Todavía no. Todavía no. Ahora. Ni siquiera Sukuna lo preafató. Muy guay en el timing. Muy épica esta parte. Encima lo reconoce Sukuna. Que digo. Era fuerte. Yo, era fuerte. Qué buena aparición del Majora. Oh, epicario la pelea contra Majora. No, no, no. No, esta parte es muy cruel para Hidradorio. Buena interpretación ahí. Esa sí me gustó. Algo corto al final. Creo que podría haber estirado unos patrones más. Y hubiese quedado un Majot. Pero me gustó la interpretación que hizo. En esos últimos dos patrones. Y quedó genial. Me gustó. Me gustó un 10 para el rap de Soulcito. Espero que a ustedes les haya gustado. Gente, no suelen suscribirse. Le da like. Comentar a qué quieren que reaccione. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.